Hola, 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 gente, ¿cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, estamos ya casi casi en el verano, entonces vienen las dietas para estar bien, para cuando vayas a la playa tener un buen cuerpo, pero yo no sabía que había una dieta sexual, una dieta del sexo, yo no lo sabía, me enteré el otro día, y bueno, me hizo gracia y os la voy a explicar para quien no lo sepa. Esto es tener cada día una dieta, entonces vamos con ella, empezamos, tomar buena nota, empecemos. Empezaremos la semana con la dieta del lunes, que la del lunes es la dieta del cucurucho, que es comer poco y follar mucho. El martes es la dieta bendita, que es comer poco y por la noche una folladita. El miércoles es la dieta de Andrés, una folladita al derecho y otra folladita al revés. El jueves es la dieta del nido, que es no comer, pero follar bien seguido. El viernes es la dieta de la granada, que es follar por la mañana y por la noche una mamada. Sábado, dieta del bingo, meterla por la mañana y sacarla el domingo. Llegamos al domingo, que eso ya es día libre, día libre. Pero también hay dieta para el domingo, que puede ser la dieta de la pasta, que es meterla hasta que uno diga ya basta. Ya sabéis que si después de escuchar estas dietas no os gusta ninguna, entonces podéis optar por la dieta que es la del capataz, que es empezar por delante y terminar por detrás. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de esta semana. Yo no sabía que existía una dieta sexual, pero mirad, parece ser que sí. Y bueno, la me enteré el otro día y me pareció, bueno, pues una cosa simpática. Ya sabéis, si queréis tener estas dietas, pues aquí tenéis cada día la dieta que hay que hacer. En fin, bueno, pues ya me despido, pues como siempre, besitos para ellas, capones para ellos, chao. Bye, bye.